Mesa social por un nuevo Chile, marzo 2012. Vamos los chilenos, hay que ponerle un poco más de empeño. Salimos a la calle nuevamente, la educación chilena no se vende, se vende. Este es el eco que aún resuena desde todos los rincones del sentir de nuestra sociedad. Son millones de voces que se atrevieron a tararear este y otros cantos en el pasado año de la movilización social. La lucha por la educación pública, laica, gratuita, pluralista, de calidad y el fin al lucro están en nuestras conciencias porque exigimos nuestro derecho a la educación sin exclusión ni segregación. Lo exigimos el 2011 y lo exigimos ahora, sobre todo ahora cuando vemos con alegría que el año escolar ya comenzó y que tenemos a los estudiantes en aula, pero también discutiendo, evaluando, proyectando, movilizándose. Pero al mismo tiempo con tristeza e impotencia al ver que más de 200 estudiantes al día de hoy han sido dejados sin matrículas en sus comunidades escolares. Habiéndoles querido así aplicar un castigo ejemplar para que no se les vaya a ocurrir a estos niños, a estos jóvenes inútiles subversivos, como lo llamó un ministro, volver a ni siquiera querer reclamar, protestar, manifestarse y peor aún, tomarse sus colegios. La constitución de Chile, por antidemocrática que sea, consagra el libre derecho a manifestarse. También señala que existe la libertad de enseñanza y que somos los padres los que tenemos derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos. ¿Pero dónde queda ese derecho para los padres de aquellos estudiantes a los que se les ha cancelado la matrícula? Pero los estudiantes no están solos. Estamos aquí, profesores, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, padres, madres y apoderados, todos comprometidos con la educación de nuestro Chile, emplazando al ministro de Educación y a su gobierno a responder por estos atropellos, a cumplir su función como máxima autoridad de educación, como así lo señala la ley express de subvenciones 20.553 de noviembre del 2011 y la resolución de contraloría dictada en 72.500 del mismo mes. Que el ministro ordene la casa y que se garantice el derecho a la educación a estos niños y jóvenes que hoy están siendo discriminados. Matrícula en sus colegios, ahora ya. Estudiantes sin matrícula, tu problema es nuestro problema. Papá, mamá de estudiantes sin matrícula, su problema es nuestro problema. Profesor consecuente, despedido por movilizarse, su problema es nuestro problema. Solidaridad, unidad y movilización. ¡No! ¡La educación es un derecho para el gobierno! ¡Un privilegio! ¡La educación es un derecho! En los otros colegios, para no traer funciones, nos sirvió un momento de vida francés. Los colegios nos echaron por problemas de conducta, cuando habíamos niñas que teníamos las rocas de nuestra vida, digamos, dentro del establecimiento ocasional en plan. No teníamos ninguna notación previa y que nos anotó, y justificadamente, en tiempos de toque. Con esto, solamente anunciar que si vienen movilizaciones, para la próxima semana, no deteniremos y que iremos adelante, porque si no estudiamos en nuestros colegios, no voy a salir. ¡No! 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 A todos los que habitan en esta casa de al lado y en este edificio, que si hoy día estamos hablando de educación, que si hoy día la educación ha vuelto a ser un tema relevante en este país, es gracias a la movilización de los estudiantes, es gracias al sacrificio que muchos compañeros, secundarios, universitarios, muchos profesores, que mucha gente de a pie hizo el año pasado. Y por lo tanto, lo único que nos demuestra es que este año tenemos que continuar movilizados. Tenemos que continuar movilizados y lo vamos a hacer porque sabemos que si no sacamos gente a la calle, la clase política sigue en el mismo encimilmamento de siempre. A nosotros nos gustaría hablar de los temas de fondo. Queremos discutir cuál es el rol del Estado en la educación. Queremos preguntarle a la gente del gobierno si cree que está bien que haya gente que se enriquezca manos llenas a costa de los sueños de las familias más humildes de este país. Pero sin embargo, el gobierno representado por su ministro Gisbeter una y otra vez insiste en represión, insiste en hablar de violencia, insiste en generar y provocar espirales de cosas que no queremos hablar ahora. Queremos hablar de los temas de fondo, así que combinamos al gobierno a dejar esta actitud represiva. Creemos que hoy día realmente han perdido la cordura tanto en Aysén, donde están reprimiendo violentamente y ya amenazan con aplicar la ley de seguridad interior del Estado, como acá en Santiago, en Concepción, en Valparaíso y en todos los lugares donde se reprimió violentamente el gobierno. Universitarios, secundarios, apoderados y profesores, este año actuarán unidos. Actuarán unidos porque sabemos que la unidad es el único camino que tenemos para avanzar como movimiento social. Así que, todos juntos en la lucha, adelante compañeros. ¡Es educación gratista, por qué pueblo está cantado de las leyes del Estado! ¡Es educación gratista, por qué pueblo está cantado de las leyes del Estado! ¡Es educación gratista, por qué pueblo está cantado de las leyes del Estado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Gracias! Guarda la cámara... ¡Vaya no! ¡Hijos de putas! ¡Hijos de putas! ¡Hijos de putas! ¡Voy a activarme el corona! ¡Voy a activarme el corona! ¡Voy a... ¡Voy a... ¡Mira, mira! ¡Voy a esta llegada! ¡Eh, guía! ¡Muchas gracias! Con la avenida no hay ningún respeto por la mujer El gobierno tiene una campaña El que le pega a una mujer es maricón Y mira aquí todos los maricones vestidos de verde Hay 10 personas que no están haciendo ningún daño Oye, muevo de su señora el gobierno tiene una campaña que le pega a una mujer es maricón están locos, están locos están locos, están locos están locos ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿lo pueden usar otra día? cuidado, cuidado que se pone mira, mira, mira apúrate, apúrate el teniente veloz estábamos tomando una bebida en el negocio del frente y se acercó y empezó a agredirnos y que tenía que ir detenida le dije que no iba a ir detenida que yo estaba enferma un cáncer y no iba a ir detenida y luego tomó al otro poderado del liceo experimental artístico la arrastró del pelo hasta llevarla allá allá se detenía y a mi hijo le pegaron un lumazo en la cara y le pegaron con el escudo ¿tú sobre la campaña del gobierno que dice que el que le pega a una mosqueta es un maricón? creo que el gobierno está preparando un maricón para hacer ese réclame todos estos pagos han sido unos maricones no piensan que tienen madres, hijas y todo cuando estábamos afuera del ministerio empezaron a manosearnos los carabineros de Chile eso es qué vergüenza para este país muchas gracias y el trato a la Joaquina me dice le dice la niña cállate perra culiada a mi hija yo voy y le digo ¿por qué me la tratas a ti? ¿estás que me está con tu madre? el trato que te dan el mismo teniente hemos tenido muchos muchos casos que los carabineros están tratando verdaderamente muy mal a las mujeres el teniente velozo fue el teniente de la Victoria González Marino tu consulta si hay un control de identidad ¿qué es lo que es? es paqueta parce no es paqueta parce si lo salto no es paqueta parce señor corró acelera para atrás ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? no 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 ¿qué es? Ό Continuing estamos registrando implemented asympt nos devi vamos es casa pública ¿no? an р advertising business ... getting con ¿cause Gracias por ver el video.